Bienvenidos a Impacto VTV Meridiano. Honduras atraviesa una enorme problemática y es que muchos compatriotas ya no pueden comer. Y es que el precio de la canasta básica, además de alzado, es incompatible entre lo que informan las autoridades hondureñas. Y es que vea bien estas cifras. Aquí en Honduras ya no se puede comer. Y lo peor es que ni las autoridades se ponen de acuerdo, hombre. Les mostramos a ustedes los precios de la canasta básica conformada por 30 productos populares. Vemos que según el Banco Central, la canasta hasta junio del presente 2022 cuesta 10.445 lempiras con 80 centavos. Mientras que según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, cuesta 6.999 lempiras con 13 centavos. Es decir, una diferencia casi de 4.000 lempiras. El Banco Central registra un alza interanual de 1.321 lempiras con 30 centavos, que equivale a un 14,48%. Al comparar el costo de la canasta básica de 10.445 con 80 centavos con el salario mínimo promedio, es decir, 11.278 lempiras con 75 centavos, vemos que a usted, amigo televidente, solamente le sobrerían 832 lempiras con 95 centavos para pagar salud, transporte, escuela de sus hijos e incluso el arriendo si usted alquila casa. Vea usted qué enorme problemática en la que estamos metidos.